Por mucho tiempo he estado muy resentido, puedo decir. Y pues, tantas cosas que de alguna manera yo no he podido olvidar. Sabes, la vida, ella cobra muy caro para las personas que fallan. Y quizás yo de alguna manera tuve que pagar muy caro por las cosas que yo hice. Y sí, me sentí muy mal y hoy día quiero contarles lo que yo hice. La verdad es que necesito de alguna manera muy desahogar, soltar todo lo que está dentro de mí. Y yo no aguanto más, sabes, guardarlo todo esto. Y yo necesito contarles muy. Yo he sido casado, sabes, durante 25 años. Yo soy tu mayor, Moisés. Incluso llegué a conocer a tu papá. Fue un compañero, quizás por algún momento un amigo de cancha y nada más. 25 años casado. Y la verdad que mi esposa siempre fue una mujer maravillosa. Sabes, detallista, trabajadora. Yo no tengo motivos para quejarme de mi mujer. Ella siempre fue una persona llena de expectativas, llena de sueños, llena de proyectos. Y por lo menos yo siempre le dije a ella que yo nunca la dejaría. No. Yo nunca la dejaría. Y que tal vez mi vida era poder amarle a ella, sabes, cuidarle a ella y darle una vida mejor. Y yo trabajaba por ella, Moe. Y de eso yo no me arrepiento. Sabes, de haber dedicado la vida a alguien, yo no me arrepiento de eso. Ese no es mi arrepentimiento. Ese no es, o sea, el motivo por lo cual yo hoy día quizás me queje en ese lugar y te diga, Ah, que estoy muy desentido con todo, con todos. No, ese no es el motivo. Puedo tener muchos y otros motivos. Pero este no es uno de ellos. Ella sí fue una mujer muy atenciosa conmigo. Cuando yo llegaba de la cancha o de algún lugar, ella siempre trataba de preocuparse en ver como yo estaba. Y ella vivía diciéndome, Necesitas de algo, amor. Amor, te lo he preparado sopita. Amor, yo tengo aquí para vos algunas cositas. No quisieras tomar estito. Te lo he preparado con mucho cariño. Sabes, ella siempre se ha preocupado conmigo. ¿Y qué te puedo decir? Ella era muy cierta. Era muy cosecta. Y con ella he tenido cuatro maravillosos hijos. Que siempre fueron muy buenos conmigo. Muy respetuosos porque ella les ponía siempre en el lugar. Ella siempre, sabes, les incitaba a hacer el bien. Ella siempre les incitaba a hacer el bien. Y de alguna manera o de otra, Ella siempre fue un ejemplo para todos ellos. Cuando ella hablaba, todos escuchaban. Era una mujer que se ganó el respeto muy. Esa era mi mujer. Una mujer buena. El problema no fue ella. El problema fui yo. ¿Sabes cuando te cansas de la vida cierta? Cuando te cansas de ser una, sabes, una persona cosecta. Bueno, yo estaba así. Parecía que todo era la misma cosa todos los días. En el área íntima. No había, sabes, yo no tenía ni ganas. Y no era porque pensaba en otra mujer. O no era porque quería otra mujer. O algo así. No era eso, Moe. No, no era eso. Lo que acontecía es que parece que, no sé, entraba en una rutina. ¿Sabes? No había asunto con ella. Hablábamos más. No había más aquel, sabes, aquel toque. No había aquel, sabes, aquel toque de alegría. De caramba, de, no sé. Algo faltaba. Algo no estaba bien. Algo no encajaba entre nosotros. Y parecía que en algún momento nuestra relación ya comenzó a desgastarse. Al punto que ella y yo ya no teníamos más ni vida íntima, para ser sinceros. Ya no teníamos, Moe. Y sinceramente era algo que ella y yo ya ni lo reclamábamos, sabes. Porque antes quien le buscaba mucho era yo. Y yo le buscaba. Yo quería estar con ella todo el tiempo. Solo que después comencé a, sabes, a medio que no importarme más. A veces ella no quería. A veces ella quería. Entonces, medio que ya no había gusto. Ni ella ni yo. Decíamos, ah, si va a ver, va a ver. Si no va a ver, no va a ver. Entonces, ni modo. Seguimos cada uno la vida de cada uno. Y nada más. ¿Sabes? Nada más. ¿Ya? Nada más. Fue eso. Fue eso. Y fue ahí donde todo aconteció. Y fue ahí donde todo aconteció. Sí. Fue ahí. Y yo un día le dije a ella. Eh, este, Maribel, quería conversar contigo. Creo que necesitamos hablar de nuestra vida. Mira, nuestros hijos ya están grandes. Tenemos 25 años de casados. Y la verdad es que, eh, yo puedo ser bien sincero contigo. Yo creo que no hay más amor. Yo me recuerdo cuando le dije eso a ella. Maribel me miró a los ojos y comenzó a decirme. ¿De qué estás hablando? Celso. ¿Qué me estás queriendo decir? No, lo que yo quiero decirte es que tal vez, eh, 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 podíamos darnos un tiempo. Celso. Tenemos 25 años de casados. 25 años. ¿Y me estás hablando de dar un tiempo? No, sí, es que, eh, 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 yo sinceramente, eh, no me siento bien. También, ¿sabes? En relación, eh, 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 en relación a eso, ¿me entiendes? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, o sea, yo no me siento bien. Entonces, yo no sé, ¿sabes? Yo quiero, no sé, adrenalina. Yo quiero disfrutar. Yo quiero salir. Yo quiero, ¿sabes? No sé, me está cansando esa vida ahí de, 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 de la mismísima cosa todos los días. Yo no quiero esa vida para mí. Celso. Mírate, ya eres viejo. Celso. Eres viejo. ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en separarte? Ahora, estamos veinticinco años juntos y decís, ¿me estás hablando esto? No, yo sé, es que, eh, sinceramente, me cansé de vos. Era eso. Yo me había cansado de ella. Y tal vez esa era la parte más difícil de entender. Ella me miraba y decía, yo no consigo entender en qué sentido me hablas de que te cansaste. Eh, caramba, son veinticinco años de casados, caramba. Veinticinco años, Celso. Y me estás hablando de divorcio ahora. Sí, este, muy. Nosotros teníamos una vida buena. Aquí en São Paulo tenemos seis casas. Exactamente, eh, seis casas. Y sabes cuando el dinero no te satisface más. Las personas quieren tener harta plata, mas yo te voy a decir algo. Cuando tienes mucho dinero, no es todo. Tener mucho dinero, no es todo, muy. Fue eso lo que le dije a ella. Yo no me quedo feliz, ¿sabes? No, yo me voy a cambiar de casa. Me voy a ir de la casa y me voy a ir a un departamento. Porque nosotros habíamos comprado un apartamento aquí por la región de Vila María. Ya. Nos hemos comprado un departamento. Y decidimos de alguna manera, ¿sabes? Este, irnos allá. ¿Sabes? Irnos allá. Solo que yo, cuando ya aconteció todo eso y ese desgaste, yo decidí, eh, mudarme allá. Y fue lo que hice. Mis hijos ya eran grandes y yo me recuerdo que tuve que hablar con todos. Miren, lo que aconteció con nosotros es lo siguiente. Tu mamá y yo no nos estamos dando bien. No nos estamos llevando bien. Ya. Eh, pa. Veinticinco años, pa. Veinticinco años, pa. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, pa? ¿Es otra mujer? No, no es otra mujer. Yo simplemente estoy diciendo, eh, que no es igual. Es cosa de adulto. Ustedes cuando tengan su mujer, se siempre van a entender. Ya, pero, eh, sabes, yo no sé. Sabes, no estoy bien. Necesito un tiempo. Yo no estoy bien. Yo no estoy feliz. Y necesito un tiempo. Yo quería un tiempo. Yo quería un tiempo. Y yo te juro, moi. Yo no estaba pensando en otra mujer. Yo no tenía otra mujer. Yo no estaba pensando en nadie, moi. En absolutamente nadie. Pero cuando me he separado y me fui al apartamento a vivir, yo he seguido trabajando en la feriña, porque nosotros somos feriñeros. Y en la feriña yo he seguido yendo, nos hemos partido algunos box, teníamos algunos box y algunos puestos. Entonces, nos tuvimos que partir con ella. Y mi esposa, y mi esposa no estaba muy feliz con eso. Ella me decía, vos ya tienes algún camino trazado, por algo te estás queriendo ir. No es eso, es que no nos amamos. No, no nos queremos. ¿Será que te das cuenta? No hay nada entre nosotros. Es mejor que cada uno siga su camino. Bueno, yo llegué a eso. Logré a eso. Solo que ahí fue donde todo se deshizo. Para lo peor. Bueno, como yo estaba yendo solo, como yo estaba ahora viviendo solo, la gente me preguntaba. Ah, Marcelo, ¿dónde está tu mujer? ¿Por qué no está viniendo aquí al puesto? Ah, ella, sabes, yo no quería decirles a la gente en el comienzo, mas al final no daba para esconder. No, nos hemos dado un tiempo. ¿Qué? Don Celso, usted con su esposa se están dando un tiempo. No, es que, la verdad, es que no nos llevamos bien, y Maribel también, y pues, no le creo. Yo tenía muchos ahijados, muy, muchos ahijados, que vinieron a visitarme, Don Celso. Nosotros somos tus ahijados. ¿Cómo que con la tía Maribel usted se separó? ¿Qué está pasando? Mira, ese problema es mío, ya. Yo he decidido, estamos mejor así, y hemos decidido separarnos. Vamos a estar mejor. Ustedes no tienen nada que ver con eso. Ustedes no tienen nada que ver con eso. Por favor, no se metan. No se metan. Mira que, sabes, sabes, incluso mis hermanos, mis hermanos vinieron a hablarme. Mis hermanos vinieron a hablarme y decirme, este, Celso, ¿qué te está pasando? Hermano, ¿qué te está pasando? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás de esa manera? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Cómo que te vas a separar? ¿Sabes? ¿Cómo te vas a querer separar de tu mujer? Es tu mujer. Te has casado. Por la iglesia todavía. ¿Y te quieres separar? No, yo sé. Yo sé que estoy exato, pero, cara, yo no soy feliz. Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Es eso. Yo quiero ser feliz. Nada más. Yo no tengo nada de felicidad en mi vida. Y ahora quería por lo menos tener un poco de felicidad. Caramba, no puedo ser feliz, meu. ¿Qué se meten en mi vida? Déjenme. Yo ya soy viejo. Yo sé lo que decido. Yo no necesito que nadie me esté enseñando qué es la vida. Paren de ser metiches. Paren de ser como el Juan Carlos Choque-Choque. Paren con eso. Metiches. Déjenme en paz. ¿Acaso ustedes no hacen cosas peores? No se metan en mi vida. Ese es un asunto entre Maribel y yo. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Todos se preguntaban. Muy, yo me he incesado en el orgullo. Muy, yo nunca fui cristiano. Yo siempre fui, sabes, de fiestas. Me gustaban esas cosas. Entonces, a la iglesia, quien iba era mi esposa. Ya. Yo no te voy a mentir que ella iba mucho a la iglesia. Y le gustaban esas cosas de la iglesia y todo eso. Y por algún momento yo, no me, no, 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 nunca le he incomodado de eso. Pero muchas veces ella se fue a la iglesia. Y ahí, ¿qué aconteció? En uno de esos días, ella llamó al pastor. Había un pastor que nos visitaba de vez en cuando. Que incluso vino a hablarme. Me vino a hablar. Oh, Celso. Este, yo hablé con tu esposa. Y ella me comentó que te estás queriendo separar. Entonces, yo vine aquí para hablar contigo. ¿Qué cosa? ¿Usted vino aquí para hablar conmigo sobre mi matrimonio? Sí, es que tu esposa nos avisó que ustedes se están separando. Maribel. Mari. ¿Por qué le has contado al pastor? No precisaba. Es un asunto entre vos y yo. ¿Qué tiene que ver el pastor con eso? Somos dos adultos que son capaces de resolver este asunto solos. No tenemos por qué, este, sabes, llevar este asunto al pie de la letra. Eh, además, ¿qué ese pastor va a hacer aquí? ¿Qué nos va a orientar él? Además, él es nuestro menor. ¿Cuántos años de casado tiene? Unos quince años. No llega ni a nuestro pie de matrimonio. Él no sabe lo que estamos pasando. Entonces, ¿para qué has llamado a ese pastor? Yo no quiero que ese pastor me esté hablando ahí de nosotros. Yo me he negado. Yo me he negado mismo. Incluso yo he dicho eso. Mire, pastor, con todo el respeto que le tengo a usted, Mire, yo quería decirle lo siguiente. Yo soy adulto, yo soy mayor, ¿ya? Yo no soy niño, no soy un chiquillo. Yo sé lo que hago. Así que, yo sé que mi esposa le llamó. Tal vez por el desespero de ella, ella te llamó. Ahí quería decirle que, por favor, que me dejes en paz. Muchas personas intentaron hacer para que yo vuelva. Pero nada dio cierto. Y es aquí que yo quería decirles algo a esas personas. Sabes, cuando nos queremos separar, cuando estamos encegados de ese sentimiento, de frieza, de dolor, no queremos escuchar a nadie. No queremos ver a nadie. Sabes. No queremos atender o ser atendidos. No, no queremos. Cuando estamos fríos, no queremos abrazos, cariño, amor. No queremos. Lo único que queremos es tener una vida exada. Porque somos así. Porque somos de esa manera. Y la verdad es que esa es la parte más dura de la vida. Las personas buenas quieren nuestro bien. Las personas buenas quieren nuestro bienestar. El problema es que cuando estamos duros, nosotros no queremos. Fue así. Fue así que, ¿yo qué te voy a decir? Bueno, yo me separé. Y quedé así durante unos seis meses, alejado de mi mujer. Yo te juro, Moisés, yo no quería estar con nadie. Yo no pensaba, ¿sabes? Tener a nadie. No, no era lo que yo pensaba. No era lo que yo quería. Yo no pensaba estar con nadie. Sinceramente, yo no pensaba en eso. Y fue tal vez en ese peor momento de mi vida. En esos seis meses, ¿sabes? Donde tal vez la distancia, no sé cómo explicarte, ¿sabes? Eh, no sé. No sé. Tal vez yo no sé explicar bien. O tal vez no sé detallarlo bien lo que aconteció. Lo que yo puedo decirles a ustedes es que en allí, en seis meses de separación, yo conocí a alguien. Sí. Y ella tenía... Bueno, yo ya había pasado los 50 años. Y la chica ha debido tener sus 20 años de edad. Y fue donde mi desgracia comenzó. Yo era viejo. 50 años y más. Hoy que te escribo esta carta, ya soy más viejo aún. La muchacha tenía 20 años y yo me recuerdo que fue la indicación de un amigo. Yo tenía un amigo llamado Zoger que llegó para mí y me ha dicho. Este, don... Don Celso, ¿sabes? Este... Quería comentarte algo. ¿Sabes? Estoy teniendo aquí una... Una... Una paisana mía que está necesitando de trabajo, te cuento. Yo las recibiría para trabajar conmigo, más... Sinceramente, no necesito ahora. ¿Sabes? No necesito ahora. Y la verdad es que... Yo... Me da pena dejarla a mi paisana de esa manera. Ya me da pena dejarla de esa manera. Y yo quería decirle a usted si tal vez no le puedes recibir a ella. ¿Será que le consigues recibir a ella? Por favor. Porque... Yo no tengo lugar para trabajar con ella. Entonces... ¿Será que da para que le recibas? Mira... Mira... Eh... Eh... Necesito de una vendedora para el box que yo tengo acá. Donde yo estoy. Eh... Si tú quieres, yo le puedo recibir a ella aquí. No hay problema. Por favor. Te la presento mañana. Está bien. Por mí no hay problema. Fue de esa manera que él me apreció. Y me apreció a ella. El nombre de ella. Era... Mariela. Buenas tardes. ¿Sabes? ¿Quién me mandó acá? Fue... El Zoger. Él es mi paisano. Ah... Mucho gusto. Mi nombre es Celso. Don Celso. Un placer. Él me dijo que tal vez usted necesitaba de una funcionaria. Yo trabajé con vendas en Bolivia. Yo vendí en la feria. Y pues... Estoy buscando trabajo. Y... También... Yo no sé... Bueno... Yo tengo un lugar donde estoy viviendo. Es donde mi tía. Y... Solo que necesito de un trabajo urgente. Porque... Yo mando dinero a Bolivia. ¿Será que... ¿Será que... ¿Será que puedo quedarme con él? ¿Sabes? Con el trabajo. Mira, lo que podíamos hacer es... Probar durante un mes... ¿Cómo va a ser tu trabajo? ¿Cómo va a ser tu trabajo? Y si durante ese mes... Lo haces un buen trabajo... Entonces... Podríamos... Eh... Contratarte. ¿Qué te parece? Probemos una semana. Y... De ahí veremos... Si es que... ¿Puedes desarrollar un buen trabajo o no? Ah... Ya... Bueno... Entonces... Eh... Listo... Yo me quedo entonces acá una semana... Y podíamos coordinar entonces. Listo... Puede ser así entonces. Ella venía todos los días al trabajo... Siempre... Treinta minutos antes... De cualquier otra persona. Yo tuve muchas funcionarias más... Ella... Realmente era una funcionaria muy... ¿Cómo puedo decirte? Dedicada. Llegaba treinta minutos antes... Se quedaba hasta tarde... Ah... Siempre muy preocupada con el servicio... Siempre muy al tanto de todo... Realmente fue una persona que... Eh... Demonstraba... ¿Cómo puedo decirte? Demonstraba interés en el trabajo... Demonstraba que realmente... Se preocupaba con el trabajo... Que no... ¿Cómo puedo decirte? Que no era el acaso... O que no era... Eh... Por ejemplo... Eh... ¿Sabes? Emoción... No... Ella siempre me preguntaba... Ah... Este... Don... Don Celso... ¿Será que... Me podría decir... Si... Si va a trabajar mañana... Es feriado... Mas... Yo puedo venir a trabajar normal... Si usted quiere... Eh... Don Celso... Me voy a quedar una hora más hoy día... ¿Sabes? Muy... Muy pronta para todo... Incluso... Eh... En algunas ocasiones... Yo me recuerdo que... Era una persona que... Se preocupaba hasta mucho conmigo... Y ella siempre me decía... Eh... Usted... Es una persona muy buena... Don Celso... Las personas aquí... A veces... Eh... No se preocupan mucho con usted... Ella... Era una persona que incluso... Eh... Me... 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 ¿Sabes? Me comentaba... Sobre los otros funcionarios... Eh... Don Celso... Yo no soy nadie para decirte algo... Pero... ¿Sabes? Los funcionarios aquí... Eh... Algunos acá... Hablan muy mal de usted... Ah... Sí... ¿Y quién habla mal de mí? Eh... Muchos de acá hablan mal... Eh... Por ejemplo... El... El... El Gilberto... El... El Erick... Eh... Hablan muy mal de usted... Y... 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 La Jimena... Y... 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 Y la... La otra funcionaria... Que yo me olvido su nombre de ella... Siempre están hablando muy mal de usted... Eh... Yo creo que... No sé... Yo... Yo no hablo nada... Yo siempre... Trato de defender... Eh... Su trabajo de usted... Pero... Eh... Tal vez usted debería tener alguna providencia... Porque ellos incitan a los demás... A que se vayan... Y que dicen que en otro lugar... Pagan mucho mejor... Como ella trabajaba mucho... Y se volvió una persona de mucha confianza... Yo comencé a darle... Sabes... Algunas responsabilidades más serias en la empresa... Por ejemplo... Como yo tenía un trabajo ya más dedicado... Y ya sabía la maña... Yo comencé a colocarle a ella... En el lugar de personas que administran las cosas... Incluso los valores... Yo comencé a dejar que ella tome cuenta... Ella sabía de dónde tenía que comprar tejido... Y ella me decía... Le acompaño... Eh... Hay que ir a comprar tejido... Y ya se van a acabar... La otra... Las otras... Modelos... Y hay que ya ir produciendo... O quiere que yo vaya a comprar... Yo puedo ir a comprar... Algunas veces le mandé solita a comprar... Y otras veces... Ella compraba... Sabes... Comenzó a volverse una persona de confianza... Eh... Don Celso... Los clientes... Eh... Del interior... Por lo menos tres acá... Están pidiendo una encomienda... Pero ya no hay esa cantidad... Y ellos quieren para el día viernes... Si usted quiere... Yo se lo puedo conseguir talleres... Para que se lo haga... ¿Qué le parece? Eh... Claro... Bueno... Eh... Gracias... En mi vida... Sabes... Nunca nadie... Se ha preocupado... Como vos... Te estás preocupando conmigo... Es que... Don Celso... Usted... Sabes... Es una persona muy buena... Y a veces... Las personas... Eh... Sabes... No... No se preocupan... Con el trabajo ajeno... Pero yo no soy así... Ah... Qué bueno... Bueno... Si es solo eso... Todo bien... Bueno... Fue de esa manera que... Ella comenzó a ganar mi confianza... De una manera más detallada... Y si... Yo... Confiaba en ella... Sabes... Yo confiaba en ella... Yo confiaba plenamente en ella... Solo que... Con todo eso... Con toda esa situación... No sé... No sé explicarte... O no sé detallarte... Lo que estaba aconteciendo conmigo... Fue ahí que... En un día... Que era un feriado... No abriríamos la tienda... 2 de noviembre... Eh... Don Celso... Esta semana va a ser ya el día 2 de noviembre... Usted va a... Abrir la tienda... No... Yo no voy a abrir este... Como es feriado... Yo... Sabes... Yo no... Yo no voy a abrirlo... Yo creo que todos merecen dar una paseada... ¿Será... Que yo me puedo quedar aquí... En el box? ¿Por qué me estás diciendo eso? Yo vi que ya estaba con lágrimas en sus ojos... Medio que lagrimeando... Y con ganas de llorar... ¿Por qué estás llorando? Eh... No es nada... Don Celso... Solo quería pedirle si me puedo quedar acá... Bueno... Es que... No te puedes quedar en un box... O sea... Ellos... La galería... Yo no tengo llave de la galería... O sea... Tengo llave de la... De la banca más... No tengo la llave de la galería... Entonces... No te puedes quedar aquí... Ah... Bueno entonces... Bueno entonces déjelo... Yo voy a estar viendo... Pero dime... ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Y por qué lloras? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Ella queda en silencio en aquel instante... Su sostro cargado de lágrimas... Con un semblante de tristeza que no conseguí esconderlo... ¿Qué está aconteciendo? Dime... Quizás yo te pueda ayudar... ¿Qué está pasando contigo? Es que tuve problemas con mi hermana y... Mi hermana me pidió que me vaya de la casa... ¿Qué? ¿Tu hermana te pidió que te vayas de tu casa? Sí... Creo que... Bueno... Creo que... Mi hermana me odia... Y me votó de la casa... Y sinceramente yo... 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 Yo no tengo donde ir... Esa es la verdad... ¿Más por qué te ha votado? Es por causa... De mi mamá... En Bolivia... Mi mamá falleció y... Y dejó una determinada parte de las tiesas para nosotros... Y pues... Nos hemos discutido de eso... Mi hermana es ambiciosa... Ella... Le gusta el dinero... Y sabes... Yo no soy así... Yo no soy interesera... Yo solo les he clamado que tal vez... Ellos deberían preocuparse con mamá... Antes... Y no ahora... Porque ahora están cogiendo atrás del dinero... Del teseno que ya quieren vender... Y yo dije que yo no voy a firmar la venda... Porque su mamá se sacrificó para vender... ¿Cómo voy a firmar? Mis hermanas... Quedaron muy incomodadas conmigo... Y más que todo... Mi hermano mayor... Mi hermano mayor se llama Elmer... Él es un arrogante... Él me ha tratado mucho... Y me ha dicho que yo soy una interesera... Que no quiero firmar porque quisiera todo para mí... Y eso no es verdad... Entonces yo les he dicho... Bueno, entonces no me quedaré en esta casa... Mejor me voy... Y me dijeron... Andate... Y además necesitamos el cuarto... Porque... Necesitamos que otra persona va a ocupar... Entonces por favor... Váyase urgentemente... No tengo donde estar... Pensaba en quedarme aquí en la casa... O en la venta de usted... O en la venta de usted... Don... Don Celso... Pero... Ya que usted no tiene espacio... Entonces... Me voy a tener que quedar en un hotel... Sabes... Ella comenzó a llorar... Y me dio pena... Y yo sé que las personas cuando tratan de bienes... Son a sí mismo... Cuando mi papá y mi mamá murieron... Mis hermanos fueron un tiro al aire... La verdad es que... La mayoría de ellos... Siempre... Trató... Sabes... De poder estar... Pensando en todo eso... Dinero... 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 A lo fácil... Pero trabajar que es bueno... Nada... Por eso yo no agasé... Ni un centavo de mi papá... Ni de mi mamá... Cuando ellos fallecieron... No agasé... Nada... Y no quise... Primero... Porque no necesito... Segundo... Porque... Es feo... Que los hijos estén cosiendo atrás... Del dinero de los papás... Fue así... Fue de esa manera... Entonces yo le dije a ella... Mira... Ya que no tienes donde irte... O sea... Lo que yo te puedo ayudar es que... Tengo un cuarto en mi apartamento... Y si quieres te puedes quedar allá... Unas dos noches... Hasta que consigas un lugar... Ella vino a la casa... Y en mi apartamento... Cuando ella llegó... Ella comenzó... Sabes... A querer acomodar todo... O a querer limpiar todo... Don Celso... Este... Yo se lo voy a acomodar acá... Y pues... Yo salí... Algunos minutos... Y en esos algunos minutos... Que yo había salido... Ella... Ya estaba limpiando la casa... Ya estaba acomodando... Ya estaba... Sabes... Haciendo... Un monte de cosas allí... Que... Que yo no le había pedido... Pero ella lo estaba haciendo... Eh... Sabes... No necesitas hacer nada de eso... O sea... Yo... Eh... Eh... Como te digo... Yo... Eh... Acomodo la casa acá... Este... Yo... Yo me viro... No, don Celso... Es lo mínimo que puedo hacer... Ya que usted me recibió aquí en su casa... Es lo mínimo que yo puedo hacer... Por favor... En aquel feriado ella cocinó... En aquel feriado ella acomodó la casa... Limpió todo... Incluso lavó mi sopa... Don Celso... Se lo estoy... Sabes... Eh... Lavando su sopita... Ya... Eh... Para cualquier cosa... No sé... Eh... Se lo estoy lavando... Don Celso... Eh... Gracias... De verdad... No precisabas hacer eso... No... Este... Para mí es un placer hacer eso... Usted... Es una persona muy amable conmigo, don Celso... Y yo sinceramente no sé cómo agradecerle por todo el cariño que usted tiene por mí... O por todas las cosas que usted ya hizo por mí... Más que todo... El trabajo que usted me concedió... Otra persona no me concedería, la verdad... Eh... Bueno... Este... Gracias... De verdad... Muchas gracias... Eh... Eh... Gracias... Eh... De verdad... Muchas gracias... Bueno... Fue así que... Aconteció... Que... De una noche... Se quedó otra noche... Cuando yo despertaba... Había un desayuno en aquella mesa... Y ella... Y ella... Ya había preparado todo... Eh... Eh... Don Celso... Se lo hice un desayunito rápido... Y usted podía... Tomar un poquito por favor... Bueno... No era solamente el desayuno... No era solamente el desayuno... Eh... No es por hablar más... Eh... Eh... Sabes... Ella era muy bonita... Y... Parece que tenía el hábito de andar de... Bermuda en la casa... O que se yo... O sea... Para ella era normal eso... Para mí no... Para mí eso no era normal... Incluso mi esposa... Nunca andó de bermuda... En la casa... Y... Ella andaba con una bermuda muy... Sabes... Eh... Coladita... O una bermuda muy... No sé... Muy corta... Puedo decir... Y... Haciendo las cosas allí... Sabes... Acomodando... Limpiando la casa... Y en el día del trabajo... Ella me ha dicho... ¿Será que puedo ir con usted? Claro... Vamos... De cierta manera... Hemos acabado... Yendo al trabajo juntos... Eh... Don Celso... Yo noté que se está acabando... Suas dos... Si usted quiere... Se lo puede ir a comprar... O si usted quiere... Podemos ir juntos... Eh... Bueno... Vamos... Acabamos yendo juntos... Ella me decía... Usted es una buena persona... Y una época... Conviví con alguien... Pero él no era bueno... Él solo me maltrataba... Me pegaba... Me golpeaba... Tú ya has vivido... Pero vos tienes 20 años... Sí, mas... Yo ya conviví con alguien... Pero yo no era feliz... Así... Sí... Yo no sé lo que es... Por ejemplo... Un cine... ¿Nunca has ido al cine? No... Era mi sueño ir... Pero mi marido siempre decía... Que no tenía plata... Que no había dinero... Y que no podíamos ir... Y que eso... ¿Para qué vamos a ir al cine... Si podemos mirar la película en la casa? Él compraba esos CDs piratas de la película... Grabadas en cine... Y lo mirábamos en la casa... ¿Cómo que nunca fuiste al cine? No... Yo nunca fui... No, eso no puede quedar así... Mira... ¿Sabes? Yo te voy a llevar al cine hoy día... ¿Qué te parece? ¿Aceptarías ir al cine? ¿En serio? ¡Claro! Te puedo llevar al cine... Y podríamos dar una vuelta... Tomar unos helados... ¿Qué te parece? A mí... A mí me encantaría... Es mi sueño conocer el cine... Entonces... Yo te llevo... En el cine... Comenzamos a hacer... Una película muy chistosa... Era una película muy... Bonita... Hemos comenzado a seguir... Hemos comenzado... Hemos comprado pipoca... Hemos comprado coca cola... Estábamos mirando una película en el cine... ¿Sabes? Los dos allí... Siguiendo... Asistiendo... ¿Sabes? Estábamos viendo los dos... Asistiendo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Como nunca había seguido en mi vida... Como nunca me había... Divertido en mi vida... Y es el momento del salir del cine... Que alguien me habla... Bueno... En aquel instante... Ella me había dado un abrazo... Diciéndome... Gracias... Yo nunca he venido a un cine... Es la primera vez... Has realizado mi sueño... Me encantó su abrazo... El problema no fue eso... El problema fue la voz que escuché... Papi... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Este hijo? ¿Este... ¿Quién es ella? Esta historia continúa... Estábamos en el cine... Ella nunca había ido a un cine... Aquella... Era... La primera vez... Que ella estaba... Experimentando... Conocer un cine... Sí... Estábamos dentro de un cine... Comiendo pipocas... Tomando soda... Y viendo una película... Donde era todo una... Una... ¿Sabes? Una gracia... Ni yo sinceramente... Había ido con mi esposa... Al cine de esa manera... No... Con mi esposa... Nuestra vida era más... Trabajo... 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 Con ella... No sé... No sé... ¿Sabes? Era... ¿Cómo puedo decirte? Era... Divertido... Había mucho tiempo... Que yo no me divertía... Con mi mujer... Había mucho tiempo... que yo no sentía aquella sensación que estaba sintiendo con aquella muchacha de 20 años hace mucho tiempo yo no había sentido eso después de asistir la película después de ver salimos del cine abrazados hace tiempo yo ni con mi mujer andaba de manitos en la calle no, 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 difícil usted anda con su esposa de manitos en la calle usted anda con su esposa de manitos en la calle porque yo no andaba más con mi esposa de manitos sabe, ni beso porque con mi esposa el beso ya no era el beso sabes aquel beso de lengua como beso de novela aquel beso que le metes la boca en la boca de tu esposa de tu enamorada, de tu novia locamente ese tipo de beso ya no había conmigo y con mi esposa era piquito y eso, eh y eso ni siempre no ni siempre sabes relacionamiento íntimo una vez o otra y eso y eso mas con aquella muchacha bueno pues salimos de aquel cine abrazados con un abrazo que yo no se explicarte lo que sentí era algo una locura sabes no se era algo que me me dejaba allí loco completamente loco fue entonces fue entonces que aconteció algo en el momento que estamos saliendo yo escucho una voz que me habla papá me vas a perdonar yo no pensé que tu hijo se iba a poner de esa manera yo no sabía dios mío es mejor que me vaya de tu casa que es lo que van a pensar yo y ella nunca habíamos comenzado nada ella no era mi enamorada ella no era mi novia mucho menos mi mujer solo que aquel abrazo yo también no sé explicar como aconteció yo no sé decirte que fue lo que aconteció para que el abrazo suceda yo 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 no sé no yo no sé yo no yo no sé explicarte qué fue lo que pasó cómo pasó yo yo no sé yo solo sé que aquel abrazo estaba allí y mi hijo ahora ha visto y no sé cómo explicar a mi hijo que aquello no era real yo intenté llamar a mi hijo mi hijo no contestaba ella me quedaba con la mirada diciendo no por favor perdóname yo sé que es mi culpa no tranquila tranquila no es tu culpa fue solo un abrazo yo no debería haberte abrazado y no te preocupes en aquella misma fecha en la parte de la noche mi ex mujer puedo decir o mi esposa porque legalmente no nos habíamos separado ella me llama o sea que por eso vos querías separarte era por esa razón que querías apartarte de mí o sea había otra persona o sea que vos querías separarte porque ya estabas en otro barco que hipócrita que hipócrita has sido no no amor no no nada que ver no me llames de amor estamos separados y ahora entiendo por qué te has querido ir y azorrar tanto tiempo de matrimonio al agua por una chiquilla que tiene la edad de una de tus hijas no te da vergüenza no te da vergüenza ah no te da vergüenza no es eso entendeme una cosa mira yo este Maribel yo yo no yo no estoy con ella sabes yo no estoy con ella entiende Maribel yo no estoy con ella yo no quiero saber de nada no me hables vos como todos los hombres eres igual eres un porquería de un mentiroso eres un maldito de un mentiroso o sea que votaste los más de 25 años que tenemos juntos por causa de una chiquilla que ni se quitó ni siquiera se quitó el pañal ¿por qué? ¿ya te dormiste con ella? no 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 me estás entendiendo eh cascabel Maribel no no es eso yo ni siquiera estoy con ella ya ese no debería darle un abrazo mas solo fue un abrazo solo fue un abrazo y nada más fue eso fue eso ¿sabes? ¿sabes? fue una cosa que yo no sabía ¿sabes? que que decirle a Maribel Maribel mi ex mujer quedó muy incomodada con aquello al día siguiente mis hijos vinieron hasta mi casa de lo nada tempranito Maribel me había dicho mejor me iré de la casa mejor me iré de la casa porque vamos a ser sinceros me van a me van a me van a atacar si me pillan aquí van a pensar que estamos juntos me iré de tu departamento me iré de aquí no este quedate quedate Mariela Mariela quedate y mañana te vas buscas un lugar en la tarde que se yo no no precisas irte ahorita Maribel digo este perdóname mi cabeza está tan volada sabes mi cabeza está tan perdida yo no sé no te pongas de esa manera está bien Mariela perdóname Mariela sabes Mariela la jovencita Mariela la chica de 20 años Mariela la que estaba viviendo en mi apartamento temporariamente Mariela mi funcionaria quería irse mas yo le asegure al día siguiente al día siguiente a las 7 de la mañana en punto 7 de la mañana en punto mi puerta comienza a sonar alguien abre la puerta del apartamento mi esposa mi esposa tenía la llave del apartamento ella llega ella ve a Mariela en la cocina que es eso que es eso que es eso mas que porcaria es esa o sea que te estás viviendo le traes a ella para vivir en nuestra casa no espera nos hemos separado tienes que dar con tres casas yo con otras casas aquí nada que ver que todavía no hemos firmado nada todavía no hemos ni hemos firmado y ya estás viviendo con otra mujer Maribel mi esposa o mi ex esposa vino con mis hijos miren miren como tu papá como tu papá ya está como me has podido hacer eso como vas a echar a perder tantos años yo pensé yo no pensé que vos harías eso yo pensé que vamos a hacer que te pasa como vas a traer una mujer para vivir contigo en la casa que tu y yo hemos trabajado que te pasa que te pasa ella comienza a gritar no es en aquel instante mis hijos mis hijas comienzan a caer encima de la chica encima de ella que te estás metiendo con mi papá cochina soltale hija no tiene nada que ver con eso hija soltale mis hijas y Maribel mi ex mujer comienzan a atacarle a Mariela le comienzan a agarrar del cabello maldita como te vas a meter con mi papá soltame me estás lastimando yo no me estoy metiendo con tu papá maldita cochina soba maridos soba maridos comienzan a atacarle a la chica que no tenía nada que ver con aquello paren con eso paren con eso la policía vino a la casa la policía vino a la casa si la policía vino a la casa que está que está aconteciendo aquí en el apartamento todos hicieron una denuncia de la bulla que estábamos metiendo allí que era constrangedor era constrangedor sabes fue una cosa así que yo le dije incluso a la a la a la Mariela anda andate a un hotel yo voy a pagar andate a un hotel salí salí tuve que explicar a mis hijos que nada de aquello era como ellos estaban pensando y que las cosas no eran como ellos se imaginaban sabes y de verdad no tenía nada que ver una cosa con la otra esa es la pura verdad mas quien me creía nadie papá tu vives con una mujer solito en la casa y estás diciendo que no tienes nada con ella papá piensas que somos tontos o que que te pasa que piensas que somos piensas que te vamos a creer por favor papi no mientas papi ella tiene la edad de nuestra hermana no te da vergüenza la misma edad de tu hija tiene no te da vergüenza papi que feo tu eres un hombre adulto tu eres viejo te estás metiendo con una chiquita de 20 años papá yo te admiraba yo te admiraba yo creía que eras una persona sabes decente de caráter y resulta resulta que apenas eres uno más del camino me da vergüenza tener un papá como vos sinceramente me da mucha vergüenza yo no te voy a llamar más de papá fue lo que aconteció en mi casa ahora como crees que yo me he sentido yo les dije a ellos no tiene nada que ver una cosa con la otra ella no es nada pero sabes me puse triste por Mariela le llamé más tarde y le pedí disculpas Mariela perdóname ella me comienza a llorar y decirme no perdóneme usted don yo la verdad nunca debería haber venido aquí yo nunca debería haber estado en esta casa y haber tal vez comenzado sabes a tratarle bien a veces porque somos personas bien intencionadas la gente mal interpreta nuestras acciones me voy a ir a Bolivia no tengo dinero no sé qué voy a hacer yo sinceramente estoy perdida mejor me voy qué voy a hacer aquí yo solita qué voy a hacer aquí yo sabes perdida sin nada sin nadie mejor me voy seguiré mi vida gracias por todo el cariño gracias por todo el amor por preocuparse conmigo por pensar en mí usted fue más que un pariente para mí usted fue una persona maravillosa un hombre bueno si usted no tuviera familia no sé sinceramente no sé lo que decir qué pena porque me estaba acostumbrando a usted ella me ha dicho eso ella me ha dicho eso y más tarde ella me llama Mariela me llama perdón ya me he comprado mis pasajes sabes me estoy yendo nomás a Bolivia no quiero meterme en problemas será que me puedes llevar por favor hasta la terminal es que tengo muchas cositas para llevarme y será que me puedes acompañar por favor me puedes acompañar por favor mas es claro que si yo cometí el exor de ir a recogerla ella estaba en un hotel y yo fui hasta allá será que puedes entrar por favor me puedes ayudar a cargar las cosas claro que si claro que si yo entro allí yo entro dentro de aquel hotel era un hotel y allí ella había pedido comida antes que vayamos comamos salguito sabes a modo de agradecerle he traído comida de afuera antes que me vaya por favor coma usted fue tan bueno conmigo usted fue tan amable conmigo y comenzamos a comer allí un platito de comida que ella había comprado de la esquina terminamos de comer ella me invitó un suco tomamos y en allí al momento de decir vamos que ya es hora que acontece que acontece ella ella me dice quería agradecerle sabes por todo su cariño conmigo quería agradecerle porque usted fue muy amable conmigo usted usted fue la mejor persona conmigo y sinceramente yo no tengo palabras para agradecerle por todo el amor que ha tenido será será que le puedo dar un abrazo un abrazo a mí sí un abrazo fue allí fue en aquel lugar en aquel hospedaje ella me dio un abrazo ella me dio un abrazo un abrazo largo un abrazo largo ella no me soltaba y yo tampoco le soltaba yo vi que ella comenzó a lagrimear ¿por qué estás llorando? es que le voy a extrañar nunca nadie fue tan bueno conmigo como usted voy a sentir su falta usted es una buena persona usted es tan bonito usted ah gracias por todo entonces yo no voy a mentir muy yo no voy a mentir como hoy yo sabes cometí el exor yo fui darle un beso en sus cachetes de ella si yo fui a darle un beso y en allí no paré de salir de sus cachetes me quedé allí con ella me quedé allí con ella no la solté de allí y en aquel en aquel instante yo le di un beso en la boca de ella todo todo aconteció allí todo absolutamente absolutamente todo aconteció allí caí caí yo caí en los brazos de mariela perdónenme yo no debería haberle besado esto no debería acontecer es que yo yo sinceramente yo perdónenme usted esto no debería haber acontecido bueno fue lo que aconteció fue lo que aconteció viaje cancelado y mariela se iría a mi apartamento donde yo vivía no te vayas quédate en mi departamento y pues ahí podemos vivir pero y tu familia y tus hijos yo ya soy viejo yo no tengo que dar justificativas a nadie yo soy viejo y lo que quiero es quedarme contigo eso no importa para vos fue de esa manera que aquel día saliendo del hotel saliendo de aquel lugar vamos directamente a mi apartamento ahora ella viviría oficialmente en mi casa en mi departamento yo tendría que asumir a mis hijos tendría que asumir a mi familia o no sé lo que voy a hacer fue así fue así que todo comenzó muy no te voy a mentir muy fue eso lo que aconteció fue eso lo que pasó yo estaba desesperado y con miedo miedo que tal vez las personas o sea mi familia me me sechase completamente porque nadie aceptaría lo que estaba acontecendo allí conmigo nadie aceptaría es la verdad nadie aceptaría mas que haría yo estaba enamorado de ella yo le quería a ella fue así dos días después yo fui a hablar con mi familia con mis hijos más que todo y antes de ellos hablé con mi ex mujer maribel maribel yo quiero decirte la verdad sabes yo no estaba con mariela ay hasta cuando te vas a negar porque eres un mentiroso no de verdad yo no estaba con ella pero ahora yo estoy con ella que cosa si y decidí juntarme con ella que vas a decir eso a tus hijos yo quiero que le digas eso a tus hijos y quiero que llames a mis hermanos para que les digas eso a ellos también aquí las cosas tienen que ser claros yo sé ya yo sé más quiero que sepas que hoy día mismo voy a hablar con mis hijos y con tus hermanos cómo has podido hacer eso conmigo en qué yo te he fallado yo siempre he estado a tu lado yo sé pero la vida es una macana mismo seguí tu vida y yo seguiré la mía voy a hablar con el abogado con el doctor luis y quiero que él haga nuestro trámite de divorcio vos y yo seguimos nuestro camino uno lejos del otro y así va a ser fue lo que aconteció con nosotros aunque parezca muchas cosas nuestra vida lo que te puedo decir es que realmente no fue fácil esa transición sentar con mis hijos fue un problema más serio porque ella quería que yo sentí yo tenía que sentarme aquel mismo día yo hablé con mis hijos hijos siéntense aquí por favor yo quiero hablar con ustedes yo quiero conversar con ustedes que es papá que está aconteciendo papi que está pasando papá y mamá se están separando definitivamente antes nosotros nos habíamos separado pero sabes una separación medio que sabes una separación no real no tan real te podría decir ya no tan real una separación más boca a boca entre yo y mi esposa mis hijos no no estaban más o sea papá está yendo allá está durmiendo allá por causa del trabajo era solamente eso ahora yo tuve que sentarme con todos y para contarles a mis hijos fue la cosa más dura en mi vida yo vi mis hijas llorando chicos hijos papá ya es adulto papá tiene más de 50 años papá ya sabe lo que quiere de la vida y un día ustedes también van a tener que decidir el camino de ustedes yo no les voy a poder forzar y ni ustedes forzarme a mí esa es la verdad un día cada uno tendrá que seguir su camino y no quiero que me lleven a mal con lo que les voy a decir hoy día yo quería que ustedes sepan que papá papá decidió separarse de mamá es eso que pa como así es eso mismo papá se está separando de la mamá y yo y tu mamá hemos decidido somos mayores hemos decidido que ya no vamos a estar juntos hemos decidido que cada uno va a seguir su vida por qué papi papá ahora tiene otra compañera mis hijas comenzaron a llorar qué o sea que le estás dejando a la mamá por otra qué clase de padre eres vos cómo que vas a dejar a la mamá cómo que vas a dejar a la mamá y el trabajo mira este es un asunto que pertenece a tu mamá y yo hasta aquí es lo que va a acontecer entre mí y tu mamá y ustedes ustedes no tienen que estar mandoneando mi amigo diciéndome qué es lo que yo tengo que hacer yo sigo siendo papá de ustedes pero no seré más marido de tu mamá es sólo eso que cambió mis hijas comenzaron a llorar fue la parte más dolorosa de mi vida ver a mis hijas llorando papá cómo vas a hacer eso con nosotros cómo te vas a ir con otra mujer papá no te vayas papi quédate con la mamá mamá no dejes que el papá se vaya mis hermanos quedaron o mis hijos quedaron muy molestos si te vas a ir no vas a llevar nada eso quien decide es la ley no son ustedes además 50% de todo lo que hay aquí también es mío y yo voy a dejar todo lo único que yo quiero es que el departamento se quede conmigo y por lo menos dos box se queden conmigo lo demás puede quedarse con ustedes es mi derecho porque yo arte trabajado eso es lo que yo dije cuando uno está con la cabeza perdida habla tanta babada habla tanta vocera piensa tanta tontera fue lo que yo decidí fue lo que yo quise hacer y me fui en mi apartamento mariela me esperaba y fue así que yo seguí era una locura yo sentía que era joven otra vez al lado de ella me sentía un jovencillo un chiquillo un adolescente sabes nos 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 divertíamos jugábamos veíamos sinceramente nosotros nos estábamos no sé yo me llevaba muy bien con ella yo me llevaba muy bien nos entendíamos seguíamos jugábamos sabes íbamos a las compras íbamos a todo lugar a comprar tejido mis cuentas bancarias yo tenía dinero en las cuentas bancarias mi esposa en el divorcio se quedó prácticamente con todas las cuentas y todo el dinero que había prácticamente se quedó con mi esposa aparte que le dejé tantos bienes Maribel no perdonó las economías guardadas me me quedé sin nada tuve que comenzar de los cero bueno y fue así que decidí yo le dije a ella quieres quedarte con el dinero quédate Maribel quieres la plata quédate 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 con la plata puedes quedarte con todo Maribel yo me estoy yendo de cualquier manera yo no voy a permitir que el sacrificio que tuvimos por los hijos lo desperdicies con esa Sosa Sosa mas ella por lo menos me hace feliz claro pues claro que te va a hacer feliz porque eres un depravado loco inmaduro un día te vas dar cuenta lo que estás echando a la basura eres un viejo que no te miras en la en el espejo y ni sabes y un día te vas a asrepentir viejo fue así muy y yo puedo decirte con todas las letras del mundo el pecado tiene su precio y su precio es muy caro hemos decidido vivir nos llevábamos bien nos divertíamos jugábamos salíamos salíamos todos los días disfrutábamos abrazo aquí y abrazo allí abrazo allá amor aquí intimidad todos los días mañana tarde y noche todo exato sabes yo estaba allí siguiendo una vida con ella comenzamos a vender yo entendía del negocio entonces en la feriña en cuestión de meses ya teníamos cuatro bancas de nuevo cuatro bancas yo tenía contactos de clientes comencé a mandar a cortar y es así Mariela me ayudaba íbamos allá hacíamos todo el negocio ella compraba hacía los dos juntos allí la gente ya me miraba y decía y tu mujer quién es ella es tu funcionaria no no ya no es mi funcionaria ahora ella es mi mujer pero y la doña Maribel no dio cierto es que era constrangedor sí era constrangedor la gente me miraba a zaro en la feriña la gente comentaba se metió con su funcionaria le abandonó a doña Maribel pero tan viejo con una jovencita dizque como pues que sonso como le va a dejar pues a doña Maribel si doña Maribel era valiente era buena doña Maribel ha estado con él toda su vida como son los hombres son los desgraciados la gente comentaba mucho sobre nosotros en todo lugar mas nunca me decían en mi cara muchas veces Mariela me decía sabes es muy constrangedor estar acá porque dices eso es que la gente nos mira la gente te mira y la verdad es que el primer año fue muy difícil para mi porque en los cumpleaños de mis hijos yo no podía estar no me permitían estar porque mis hijos quedaron tan desentidos conmigo que no querían apenas una de mis hijas me decía papi vení papi visitanos yo iba y aquella indiferencia con mis otros hijos mi hijo mayor no me miraba en la cara mi hijo mayor me decía vos no eres más mi papá el día que te has separado de mi mamá para mi has muerto y si un día yo voy a tener problemas matrimoniales vos eres la persona que menos voy a pedir orientación con que moral me vas a orientar si ni a tu mujer has podido honrar vos no eres hombre todo lo que me has enseñado fue en vano no me hables así yo soy tu papá vos ya no eres mi papá sabes era difícil era difícil después de la separación mi vida ha sido un infierno después del divorcio mis hermanos siempre que me encontraban me decían ¿cómo te has podido separar de la maribel? ¿qué te pasa? ¿cómo vas a dejar a tus hijos? esa chica parece más tu nieta que tu esposa esa fue mi decisión no hablen así de Mariela y no es esa chica es mi mujer yo no sé qué pasó contigo hermano pero sinceramente estás más perdido que un chiquillo adolescente puedo estar perdido pero soy feliz y soy muy feliz con ella el abogado me ha aconsejado no tengas cuenta bancaria porque a cualquier dato eso de ahí te van a quitar compramos en dos años junto con Mariela hemos comprado una casa ganábamos muy bien yo entendía del negocio prosperaba rápido ¿sabes? yo sé cómo es el movimiento yo entiendo de la feria yo entiendo entonces rápidamente en casi un año y medio puedo decir hemos comprado nuestra casa pero tuvimos que comprar en nombre de Mariela ¿por qué? según mi abogado decía porque si no te van a quitar y ahí Mariela no va a tener nada va a ser complicado colocarle en su nombre de ella o ve lo que vas a hacer porque tu esposa te va a fregar tu esposa te va a fregar era difícil era complicado fue así yo no podía tener cuenta bancaria ¿sabes? yo comencé a a a seguir mi vida comencé a seguir mi caminada ¿sabes? y ella y yo teníamos dinero en la casa ¿sabes? guardábamos el dinero en la casa estábamos así estábamos de esa manera estábamos viviendo una vida así tranquila hasta que fue un año y medio un año y medio algo comienza a cambiar Maribel mi ex-exposa ya no me buscaba más Mariela mi actual esposa tenía un comportamiento medio zaro Mariela estaba zaro en aquella semana Mariela ¿estás bien? sí estoy muy bien ¿por qué? eh no sé o sea ¿qué tienes? ¿yo? nada eh amor sabes nada ella quería decirme algo ella quería decirme algo ella quería decirme algo mas no conseguía yo vi ella quería decir alguna cosa mas no podía ¿qué quieres decirme? ¿está aconteciendo algo? nada no es nada yo no soy de creer sabes en supersticiones yo no soy de eso mas un día eh me coloqué la blusa la polera y la verdad que me coloqué la polera al revés y no me di cuenta y yo no me di cuenta uno de mis funcionarios y hasta aquí ya teníamos como seis funcionarios hombres y mujeres cuatro hombres y tres mujeres uno de mis funcionarios me dice oh don ¿qué pasa? se colocó su polera al revés ¿qué tiene? cuando se colocan la polera al revés engañado a la vez ¿qué? jajajaja cuando se colocan la polera al revés engañado a la vez ¿engañado? ¿cómo es esto? te están engañando nadie me está engañando a mí no sé pero todos hablan que cuando usas la polera al revés es porque te están engañando bueno yo no sé si eso será verdad me quedé medio así y ahora Mariela Mariela comienza a tener comportamientos zaros sí parece que me quería decir algo parece que me quería bueno Mariela siempre me decía que su familia le odiaba por eso desde que hemos estado un año y medio juntos un año y medio juntos nunca hemos visitado a su hermana porque ella decía me ha votado ella me votó ella me votó de la casa aquella desgraciada yo nunca le voy a perdonar sabes no sé no sé no sé lo que aconteció con Mariela yo fui a la feriña el otro día yo fui a la feriña el otro día y aquel día yo le dije a ella quédate en casa no estás bien parece quédate yo no más voy a ir está bien amor yo me voy a quedar ella se quedó yo me fui y fue en eso que yo estando allá sabes cuando el corazón te aprieta cuando el corazón comienza a apretarte no sé algo no estaba bien en mí yo no sé entender lo que estaba aconteciendo conmigo yo no estaba bien algo un presentimiento era una sensación Zara era una sensación que yo no sé explicarte yo no sé decirte qué era fue entonces ahí fue ahí que aconteció todo qué está pasando le mandé mensajes a Mariela diciendo amor después de acá yo voy a salir tipo nueve porque tengo que pagar algunas cosas y de ahí me voy a ir a comprar tejido me vengo a la casa a la una está bien no me respondió yo dije debe estar descansando debe estar durmiendo tanto trabaja que descanse nada nada medio día y nada que se espondía fui a la tienda de tejidos recogí los tejidos compré y después de eso me volví estaba yendo a la casa eran casi dos de la tarde y media la hora pasó rápido mucha trancadera y un día viernes estoy volviendo a la casa entro a la casa hola amor llegué Mariela Mariela llegué Mariela fue ahí yo entro a la casa no hay Mariela no hay Mariela Mariela ha debido salir le han visto a la Mariela no don desde la mañanita no la hemos visto nosotros nos hemos despertado tipo 7 y no le vimos salir del cuarto pero está vacío el cuarto ¿qué ha pasado? entonces yo tengo las cámaras de seguridad en la casa ¿por qué no lo miré antes? ¿por qué no miré aquella cámara antes? fue entonces que yo acedo a la cámara de seguridad comienzo a abrir la cámara de seguridad comienzo a ver las grabaciones que estaban en el grabador de la cámara es ahí algo me sorprende ¿qué es eso? Mariela Mariela está saliendo con una maleta en la madrugada 3 de la mañana Mariela saca otra maleta Mariela saca otra maleta ¿qué está haciendo? yo cozo al cuarto comienzo a abrir los zoperos cuando abro los zoperos toda su zopa toda su zopa la zopa de Mariela no estaba más allí ¿qué porcaría es esta? se ha ido se ha ido toda su zopa ya no estaba en el zopero se lo había llevado se lo llevó toda la zopa caramba yo no sé de cómo pensé en eso yo no sé de cómo pensé en eso o sea nunca pasó por mi mente eso no, no creo no creo que se lo lleve el dinero teníamos teníamos algo de 150 mil zeales fuera el capital guardado en la casa guardado en la casa será no, no creo no, yo no creo no, imposible imposible en un cuarto en un canto del cuarto guardábamos ese dinero escondido escondido yo abro Mariela se lo había llevado todo el dinero todo el dinero se lo ha llevado todo el dinero los 150 mil más el dinero de capital que teníamos aparte segundo capital no había no, 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 no puede ser comencé a revisar todo allí no había el dinero no había el dinero Mariela Mariela exactamente en aquel instante comienzan a tocar mi puerta comienzan a tocar mi puerta hola hola buenas tardes por favor hola abro la puerta la hermana la hermana de Mariela en mi puerta donde está mi hermana donde está mi hermana yo no sé donde puede estar donde puede estar mi hermana calme yo no le conozco a usted usted es su hermana de Mariela ella 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 se escapó con mi marido ella se escapó con mi marido segunda vez segunda vez ella se escapó con mi marido Mariela fue expulsa de la casa de su hermana no porque su hermana era mala mas porque su hermana le pilló en la cama con su propio marido Mariela se había metido con su cuñado fue por eso que su familia no le hablaba es por eso que su familia no le quería es por eso que mi mamá le odia es por eso que mis hermanos no le hablan esa maldita mi marido se ha ido no hay las maletas yo sé que él se ha ido con ella como así como así su mamá ella me ha dicho que no tiene mamá que su mamá murió que mi mamá está viva y si casi ha muerto fue porque esta chica le ha dado dolor de cabeza siempre se ha metido con hombres casados siempre ha dado dolor de cabeza a la gente yo le he traído de Bolivia a ella yo le he traído de Bolivia a ella sabes le traje de Bolivia y sabes porque le he traído a ella porque ella necesitaba de ayuda yo le he dado comida he pagado sus pasajes yo le he ayudado a ella con todo con todo le he ayudado a ella yo no sabía que me había metido en la boca del lobo pero ahora ya era tarde más de doscientos mil reales echado a la basura yo cogí a la delegacía hice una denuncia mas hasta el día de hoy nunca lo han encontrado a Mariela nunca 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 maldita desgraciada fue Mariela conmigo mas el más desgraciado fui yo teniendo una mujer maravillosa una esposa que ha estado conmigo a más de veinticinco años preferí vivir con una mujer que me hace que me hace vento la vida una chiquita de veinte años me engañó si es la verdad es la verdad esta es la verdad tente volver con mi mujer pedirle perdón y hasta el día de hoy nunca más me perdonó he perdido a mis hijos he perdido a mis hijos porque les pedí perdón más tampoco me perdonaron mi hijo mayor hasta el día de hoy no me habla y no sabes muy como quisiera volver al pasado y arreglar las buseras que he hecho no por el dinero más porque perdí más de doscientos mil reales perdí algo que vale mucho más que eso perdí a mi familia doscientos mil reales no es nada al lado de tu familia escuchen a un hombre que hizo la mayor cagada lo cagué mi vida la única que me visita es mi hija menor la que siempre se preocupa conmigo y mis otros hijos ni en mi aniversario se recuerdan de mí lo paso solo muy lo paso solo yo no siento nada más por Mariela puedo decirte que fue todo pasajero sinceramente mi vida fue un desastre muy y yo soy el culpado de mis propias desgracias y que más puedo hacer sabes a no ser seguido comencé a ir a la iglesia ahora muy espero que si no tengo el perdón de mi mujer y de mis hijos por lo menos pueda tener el perdón de Dios estoy muy asrepentido con lo que he hecho Maribel yo sé que le escuchas Salmoy y mediante su programa quería decirte lo siento perdón por haber sido este hombre tan azugante tan ciego perdón por no haber valorado tu cariño tu amor tu trabajo tu respeto no te pido para volver más te pido perdón quisiera que un día pudiéramos pasar una vida juntos de nuevo perdí lo más precioso que tenía por estar ciego por estar loco por algo que no era real fue un tonto y lo siento Maribel quiero que sepas que no hay un día que no la mente las babadas que he hecho y espero que un día hijos míos ustedes perdonen a papá yo fallé y lo que menos quiero es volver a fallar mi nombre es Celso y esta es mi historia una vez que pierdes tu familia nada es igual has escuchado la historia del facebook todos los días de jueves a viernes tenemos el día de la historia no dejes de asistir a las 11 y 10 de la mañana eres mi invitado especial hoy día hemos hecho una votación el programa de la tarde que es en la live de la cholita de 5 a 7 de la tarde no será más ese horario hicimos una votación donde tuvimos el número de 3152 personas que votaron diciendo que el programa sea de 8 a 10 de la noche entonces a partir de hoy día estaremos haciendo ese horario de programación para hacer un teste si usted quiere asistir hoy día estamos comenzando de 8 a 10 de la noche tuvimos 750 personas que dijeron que el programa siga de 5 a 7 no va a dar entonces de noche de 8 a 10 en la votación del 81% de la audiencia que escuchó hoy día 3175 personas que votaron que el programa vaya al nuevo horario y a todos los que están en sintonía una historia deflectiva que quiero decirte con esto cara mira cuida a tu familia lucha por tu familia porque una vez que la pierdes nada es igual recordate esto nada es igual familia es solo una vez si exaste y fallaste perdona y trata de asiglar lo más antes posible pide perdón trate de asiglar para construir una familia es fácil perdón es difícil pero para destruirla en un día con un comentario con un diálogo con una salida puedes destruir toda tu familia entonces lucha por tu familia ya la palabra dice yo y mi casa serviremos a Jehová como es bueno que toda tu familia esté unida toma cuidado para construirla no es fácil y un señor de más de 50 años con un matrimonio de más de 25 años lo destrozó todo lo aseventó con todo es para pensar es para pensar piense en eso piense en eso ya te gustó el programa dale un mega me gusta en el video